A mediados del siglo XIX, tres artistas se reunieron para crear una sociedad que se llamaría la Hermandad Pre-Rafaelita. Como reacción ante el arte que se manifestaba en aquella época, llevaron a cabo esa sociedad artística. Estos jóvenes artistas, sedientos de libertad, pretendían buscar la perfección en las pinturas y lo extraordinario en lo ordinario. El líder del grupo fue Daniel Gabriel Rossetti. Aunque desde el punto de vista actual, consideremos las imágenes pre-Rafaelitas como obras bellas, cuando se exhibieron en su época, se las juzgó como impactantes y atrevidas. El componente social estaba omnipresente en estas pinturas. Sin embargo, el romanticismo se deja notar igualmente en sus obras. Se inspiraron en la Edad Media, pero sobre todo en el 480 italiano. La influencia de John Raskin se siente en sus cuadros. Ven en él un mentor espiritual del arte, porque además rechaza el academicismo. Raskin estaba firmemente influenciado por el neoplatonismo y cree que el arte debe glorificar la obra divina. Los pre-Rafaelitas, de acuerdo con Raskin, intentan llegar a un realismo que esté al servicio de una idea espiritual. Utilizaban colores brillantes y en algunas de las obras que realizaban, mostraban controversia y exigían la atención del espectador. Sus pinturas repletas de simbolismos, en muchos casos, son difíciles de descifrar. ¡Gracias!